¿Te gustaría trabajar como desarrollador o ingeniero de software, pero no sabes dónde estudiar? ¿No sabes si ir a la universidad, inscribirte en un bootcamp o empezar a estudiar por tu cuenta? En este video vamos a responder a esa pregunta. Una de las preguntas que más me suelen hacer en el canal gira en torno a esto. Juanca, si es que voy a la universidad o estudio por mi cuenta, ¿podré convertirme en un ingeniero de software? La respuesta corta es sí. Sea que estudies en una universidad, te inscribas en algún bootcamp o estudies por tu cuenta, puedes llegar a trabajar como programador, desarrollador o ingeniero de software. Pero si la pregunta es ¿cuál es la mejor o cuál me convendría más? La respuesta se vuelve un poco más compleja. Hay muchos factores que deberías tomar en cuenta antes de tomar una decisión tan importante. Y en este video te pintaré la cancha, como decimos en Perú, y te diré todos los pros y los contras de cada una de estas alternativas en base a mi opinión personal y mi experiencia, para que al final del video puedas tomar una decisión mucho más informada. Por cierto, este video nació como una pregunta de parte de ustedes, los que forman parte de esta comunidad. Y si es que eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida al canal. Mi nombre es Juan Carlos y en este canal encontrarás todos los tips y recursos para poder crecer en tu carrera en tecnología. Si te gusta este contenido, dale con todo el botón de me gusta para que YouTube pueda recomendar este contenido a muchas más personas. Y si aún te has suscrito, considera suscribirte y darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y que no te dé pena, rocho o vergüenza comentar, ya que tus comentarios y tus aportes enriquecen esta comunidad. Y yo estaré leyendo cada uno de los comentarios y procuraré responder a cualquier duda que tengas por ahí. Y quien sabe tu pregunta podría ser la inspiración para un siguiente video. Ahora sí, continuamos con el video. Comencemos con las universidades y vamos a incluir en este punto a los institutos también. Las universidades e institutos son centros de estudios acreditados por el Ministerio de Educación de cada país que certifica la formación profesional de una persona. La principal diferencia entre las universidades e instituto están en los tipos de carreras que ofrecen y la duración de estos. Mientras que en la universidad tendrás que estudiar entre 3 a 5 años dependiendo del sistema educativo de tu país, en un instituto solamente tendrás que estudiar 2 o 3 años a lo mucho. Las universidades te ofrecen carreras universitarias, valga la redundancia, y obtienes un título de bachiller al culminar la carrera. Mientras que en el instituto solamente tendrás un título de técnico en una determinada especialidad. Si bien podemos iniciar todo un debate en cuanto a qué tanto más prestigiosa es una universidad sobre un instituto, algo que tiene en común estas dos es que al finalizar la carrera tendrás un cartón en tus manos que certificará tus conocimientos y que es completamente válido y acreditado en todo el país. Ahora veamos las ventajas de optar por esta alternativa. Y precisamente la primera ventaja de estudiar en una universidad o un instituto es el título. Lamentablemente en Latinoamérica aún existen muchos prejuicios en las empresas en cuanto a qué tan capaz es un profesional que no tiene un título universitario. Si bien esto está comenzando a cambiar, no podemos negar que es mucho más fácil conseguir tu primer trabajo como desarrollador si cuentas con un título como este. Y la segunda ventaja que te ofrecen las universidades son los contactos. Nunca me cansaré de decir lo importante que es tener contactos y construir una red profesional. Hablé un poco de esto en mi video en el que cuento un poco sobre mi historia como profesional y algunas de las oportunidades que se me fueron presentando gracias a que tenía contactos. Ojo que no me refiero a contactos que simplemente te van a regalar la oportunidad de trabajo, sino contactos que te permitirán tener la entrevista que necesitas para demostrar que realmente mereces ese puesto. Ahora, si bien consideramos esto como una ventaja de las universidades, no quiere decir que no exista una forma de construir contactos con las otras alternativas. De hecho, sí la hay y hablaremos de eso un poco más adelante. Pero no podemos negar que el roce que tenemos y la interacción que tenemos con otras personas en la universidad es mucho mayor. La tercera ventaja que te brindan las universidades son las bolsas de trabajo. Una bolsa de trabajos cumple una función muy similar a una red de contactos. En este caso, la universidad es quien te conecta con distintas empresas que buscan contratar practicantes o desarrolladores o profesionales. En esa bolsa de trabajo, las empresas publican sus distintas oportunidades de trabajo y tú como alumno tienes la posibilidad de postular directamente con ciertos beneficios o no sé. Como que hace más sencillo todo el proceso de postulación. Finalmente, una de las ventajas y para mí la más importante que tienen las universidades por encima de otras opciones, incluyendo los institutos, es la posibilidad de postular a maestrías y doctorados. Para aquellos que les gustaría dedicarse a la investigación o a la docencia en materias más especializadas de las ciencias de la computación. O para aquellos que les gustaría continuar sus estudios en otros países y seguir enriqueciendo su perfil profesional. Si este es tu caso, vas a necesitar tener al menos un título de bachiller en alguna universidad. Es mucho más fácil conseguir un trabajo sin un bachiller que estudiar una maestría sin uno. ¿Podría cambiar esto en el futuro? Quizá. Pero por el momento no, así que este es un gran factor a tomar en cuenta. Y ahora vamos con las desventajas. En primer lugar, tenemos mucha teoría que no se aplica en la práctica. Lamentablemente, eso es una realidad en Latinoamérica. No todas las universidades se mantienen actualizadas con las últimas tecnologías que se están utilizando en el mercado. Y cuando terminas la carrera, irónicamente, ya te encuentras desactualizado. Por ejemplo, yo he aplicado a lo largo de toda mi trayectoria profesional a lo mucho un 10 a 15% de lo que estudié en la universidad. Si bien puede que sea bueno que nos expongamos a distintas tecnologías y que aprendamos de todo un poco, sí siento que los planes universitarios de la mayoría de universidades aún tienen muchas materias que simplemente no aportan ningún valor a nuestra carrera. Si hacemos una encuesta de cuántos ingenieros de software o sistemas realmente han utilizado cálculo en sus trabajos, probablemente ni lleguemos al 1%. Realmente no tiene mucho sentido que esas materias sean mandatorias o obligatorias, cuando tranquilamente podrían ser electivas para ese 1% que realmente le interesan esas materias. Creo que tiene sentido. ¿O no? Digo nomás. Así que si me están viendo de alguna universidad, por favor, considérenlo, tómenlo en cuenta. Cambiemos un poquito esta realidad. Segunda desventaja, el nivel académico no siempre es el mejor. Lamentablemente en Latinoamérica, donde las universidades son más un negocio que un centro educativo y de formación profesional, es triste ver casos de personas que terminan toda una carrera de estudios y les cuesta conseguir trabajo, simplemente porque no aprendieron cosas relevantes para la industria. Y eso hace que sea muy fácil convertirse en un profesional promedio, por no decir mediocre, con solamente egresar de la universidad. Te dieron tu primer trabajo solamente porque tenías un título universitario, pero luego te estancaste y te quedaste ahí. Y si ese es tu caso, F en el chat. Y por último, y la desventaja más obvia, es el costo. Estudiar una carrera universitaria no es barato. Y aunque existen universidades públicas, en algunos casos el nivel académico no es el mejor. Y en la mayoría de los casos la infraestructura no es la mejor. Y si a eso le sumamos, que en la economía familiar de muchos, no se puede uno dar el lujo de estudiar por 5 años, sino que tiene la necesidad de salir a trabajar rápidamente. En el tercer mundo, la educación no es un derecho, es un privilegio. Ahora hablemos de los bootcamps. Un bootcamp es un programa intensivo de programación, donde te enseñan todo lo fundamental sobre una tecnología en particular, para que te conviertas en un desarrollador y puedas empezar a generar valor para alguna empresa rápidamente. La duración puede variar dependiendo de cada programa de bootcamp, pero en promedio suele durar entre 3 a 6 meses. El costo también puede variar dependiendo de la empresa que lo facilite. Algunos tienen la modalidad de suscripción, donde tú puedes pagar mes a mes y vas aprendiendo a tu ritmo. En otros casos tienes que pagar por adelantado todo el monto del programa. Y finalmente existe otro tipo de bootcamps, y en mi caso uno de mis favoritos, que no te cobran ni un centavo. Al menos no al comienzo. Estos bootcamps te ofrecen una especie de beca para que tú estudies ese programa. Y al culminar el programa te aseguran que te van a conectar y te van a conseguir un trabajo. Y en ese primer trabajo te tocará pagarle a la empresa o al bootcamp un porcentaje de tu sueldo por un tiempo determinado. Un gran ejemplo de esto es Laboratoria. Un bootcamp dirigido a las mujeres que deseen entrar en la industria de la tecnología. Te dejaré un link en la descripción por si quieres saber más sobre ellos. Ahora hablemos de las ventajas que te trae estudiar en un bootcamp. La primera de ellas es su corta duración. En comparación con la universidad o el instituto, estudiando en un bootcamp tienes la posibilidad de conseguir tu primer trabajo como desarrollador en menos de un año. Lo cual no está nada mal. Adicionalmente el costo de un bootcamp es considerablemente menor a lo que pagarías en cualquier universidad. En tercer lugar, el certificado que obtienes al finalizar el bootcamp también podría abrirte algunas puertas en el mercado laboral. Al igual que las universidades, los bootcamps también tienen cierta bolsa de trabajo. Ya que al bootcamp le conviene que tú consigas un trabajo lo más rápido posible, ya que eso habla bien de ellos. Mientras más desarrolladores ellos pongan en el mercado, pues mejor para ellos. Así que ellos harán todo lo posible por conectarte con la mayor cantidad de empleadores posibles. Por último, otro de los beneficios o ventajas que tiene estudiar en un bootcamp es que en el bootcamp solamente te van a enseñar exactamente lo que necesitas aprender. El plan de estudio de un bootcamp está especialmente diseñado para atacar y atender las necesidades reales del mercado actual. Ni más ni menos. Olvídate de los cursos generales o cursos de relleno. Así que podríamos decir que en esta última alternativa harías el uso más eficiente de tu tiempo. Ahora veamos las desventajas que tendría estudiar en un bootcamp. La primera de ellas, que bueno, tiene su lado negativo y positivo, es que son programas altamente competitivos. Estudiar en un bootcamp no te garantiza un trabajo. Probablemente los primeros puestos de este bootcamp sean los que más reciban la atención de los empleadores. Así que si estás pensando en inscribirte en algún bootcamp, da todo de ti y sácale el máximo provecho. En segundo lugar, otra desventaja es que el ritmo del bootcamp puede que no sea para todos. Todos aprendemos de formas distintas y de velocidades distintas. Pretender que todo el mundo aprenderá al mismo nivel en tan solo 6 meses es prácticamente imposible. Que te tome más o menos tiempo aprender algo tan técnico no es ni bueno ni malo. Simplemente es tu proceso. Si este es tu caso, mi consejo sería que no te compares, que te enfoques en tu proceso y no dejes de avanzar. Porque la constancia siempre dará fruto a su tiempo. En tercer lugar, otra de las desventajas que tiene estudiar en un bootcamp es que tu área de conocimiento es bastante reducida. Como graduado o graduada de un bootcamp, obviamente tu área de conocimiento será menor al que has estudiado en una universidad. Pero esto es simplemente porque ellos han estudiado mucho más tiempo. Y yo sé que este punto puede traerte varias inseguridades y un terrible síndrome del impostor. Si ese es tu caso, déjame aliviarte diciéndote que las personas y empresas que contratan egresados de un bootcamp no están esperando que lo sepas todo. Así que no estás engañando a nadie al estar ahí. Aprovecha tu ignorancia y aprende con más ganas. Y ahora hablemos de los afamados y a veces polémicos autodidactas. Este grupo no requiere mucha definición. Pero para los que no lo sepan, un autodidacta es aquella persona que aprende por sí sola. Es capaz de investigar y encontrar recursos de dónde aprender con total autonomía. Algunos me han puesto en los comentarios que los autodidactas no pueden ser ingenieros de software. Que deje de decir eso porque estoy desprestigiando la carrera. Pues eso no es cierto. De hecho, hay autodidactas que saben mucho más que un egresado de una universidad. Si hacemos un recuento, Bill Gates no terminó la universidad. Mark Zuckerberg no terminó la universidad. Es más, empresas enormes en Silicon Valley como Google, Facebook y Apple han retirado de sus requisitos para postular el hecho de tener un bachiller en una universidad. Basta que seas capaz de demostrar tus conocimientos. Y si los haters me permiten seguir armando mi caso a favor de los autodidactas, déjenme decirles que todo buen ingeniero de software necesita convertirse en un autodidacta si es que quiere sobrevivir en esta industria. Las tecnologías cambian constantemente y todos necesitamos seguir aprendiendo. Si no te actualizas, pues te estancas. Ahora habiendo dicho todo esto, veamos cuáles son las ventajas de ser un autodidacta. En primer lugar, la ventaja más grande o más obvia es que es gratis. Sí, queridos amigos, la educación es gratis. La información está allá afuera en el internet. Nosotros, los creadores de contenido, lo único que queremos hacer es facilitarselas, hacérselas llegar. Y que puedan ver que sí es posible tener acceso al conocimiento de forma sencilla e incluso gratuita. Con esto no quiero decir que estoy en contra de los creadores de contenido o programadores que venden sus cursos o de las empresas que se dedican a este negocio. Crear contenido audiovisual y educativo que explique de la mejor forma ciertos conceptos no es tarea fácil. Así que si es que decís hacerlo por amor al arte o cobras por ello, estás totalmente en tu derecho. Y gracias más bien por difundir y aportar conocimiento a la comunidad. La segunda ventaja de ser un autodidacta es que aprenderás lo que quieras aprender. Como autodidacta no tendrás a nadie imponiéndote un plan de estudio, diciéndote tienes que estudiar estos temas sí o sí, sino que realmente tú puedes ir y empezar a construirlo a tu manera y como tú quieras. Si quieres algunas guías base o rutas con distintas opciones y caminos que puedes tomar, puedes chequear mis videos en los que hablo al respecto. Y en tercer lugar, otro beneficio de ser un autodidacta es que puedes hacerlo en el tiempo que tú quieras. Puede ser que hayas estudiado una carrera y quieras cambiar a otra. Puede ser que estés trabajando en algo y no te dé el tiempo para estudiar una carrera completa. Sea cual sea tu caso, como autodidacta tienes la posibilidad de aprovechar al máximo el tiempo libre que te quede para invertirlo en tus estudios y sacarle el máximo provecho. Eso también significa que si tienes más tiempo libre, pues puedes invertir más en estudiar y aprender más cosas, incluso más rápido que alguien que esté estudiando en la universidad. Ahora veamos las desventajas de ser un autodidacta. La primera desventaja es que es más difícil conseguir tu primer trabajo. Con las dos alternativas anteriores, pues tendrás un papel, un certificado o un título que certifica tus conocimientos. En el caso de la autodidacta, pues no los tienes. Como autodidacta necesitas invertir mucho tiempo en construir un portafolio que realmente pueda causar una impresión en aquellos empleadores que ignoren por completo el hecho de que no tengas un título y puedan realmente confiar y creer en tu trabajo y en tu capacidad. No es sencillo, pero sí es posible. Así que no te rindas, no dejes de tocar puertas porque una de ellas se abrirá. La segunda desventaja es que si bien no hay nadie imponiéndote un plan de estudios, tampoco hay nadie dándote una guía de qué cosas necesitas estudiar. No solamente no tendrás una guía, sino tampoco tendrás un mentor o un maestro a quien tú puedes ir directamente con tus preguntas, tus dudas para que te las resuelva. Pero para eso existen comunidades, como las que tenemos en YouTube, en GitHub, en Discord o en Twitter para poder conectar con otros desarrolladores y aprender de sus experiencias. Y eso me lleva a la tercera desventaja que tienen los autodidactas y es que es más complicado construir una red de contactos. Como autodidacta no compartes el salón de clase con otras personas, no tienes la oportunidad de socializar, tomarte un café y simplemente pasar el rato con otros futuros ingenieros los cuales podrían abrirte puertas en el futuro a otras oportunidades de trabajo. Si ese es tu caso, tengo que insistir en que formes parte de una comunidad de desarrolladores. Si no tienes idea por dónde empezar, pues puedes suscribirte y comenzar a ser parte de esta comunidad. Finalmente, otra de las desventajas de ser autodidacta es que en una mayor medida, si es que no eres disciplinado o disciplinada con tus estudios y tus planes de estudio, pues vas a fracasar. Al no tener a nadie encima tuyo, detrás tuyo o a tu lado con quien competir, pues es fácil desmotivarse y dejar las cosas abandonadas. Así que para todos aquellos autodidactas, mis respetos, porque la tarea que hacen no es para nada fácil. Y llegamos al final de la lista, así que veamos cuáles son nuestras conclusiones y mis recomendaciones finales. Si lo que buscas es una trayectoria académica extensa, te gustaría dedicarte a la investigación o a la docencia, o simplemente quieres la experiencia de conseguir una beca y estudiar en algún otro país del mundo, pues la universidad es la mejor opción para ti. Ahora, si ya has estudiado otra carrera, pero no es lo que te gusta, y te gustaría meterte en este mundo de la tecnología, de la programación, yo te diría que no necesitas estudiar otros 4 o 5 años de universidad. En ese caso, si tienes el presupuesto, te animaría a que estudies en un bootcamp, o de lo contrario, puedes armarte tu propio plan de estudios y empezar a estudiar como autodidacta. Finalmente, si no has estudiado nada anteriormente y no cuentas con el presupuesto para entrar a una universidad, pues yo te animaría a que empieces a aprender de forma autodidacta. Empieza a crear tus propios proyectos, construye tu portafolio y consigue ese primer trabajo como desarrollador. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si así fue, pues déjame un like, compártelo con alguien a quien podría servirle este tipo de información, este tipo de contenido. Si no estás suscrito, suscríbete, no querrás perderte todas las cosas que se están viniendo. Sigue en mis redes sociales, déjame algunos comentarios e iniciemos la conversación. Mi nombre es Juan Carlos y como siempre espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!